Iris González nació en Durango, México. Es madre de cuatro hijos. Después del tercero, consideró que su cuerpo no era el mismo. Y buscó por todos los medios bajar de peso. Luego de probar varios tratamientos y hacer ejercicio, finalmente encontró la fórmula exacta para hacerlo. De inmediato, puso a su esposo José Luis con este estilo de vida. Actualmente cuentan con un grupo de Facebook de más de 125 mil personas, donde los apoyan gratuitamente con testimonios, comidas y cocinan en vivo. Iris ha inspirado a muchas mujeres a aumentar su autoestima y actualmente está empoderando a la mujer a crear sus propios negocios tal y como ella lo está haciendo con su nueva línea de productos de belleza que se venden en Estados Unidos y México. Con ustedes, Iris González. Hola, sean bienvenidos al programa Iris Contigo. Estoy muy emocionada porque hoy les voy a presentar cosas muy interesantes que como madre de familia nos preocupan. Tendré especialistas de salud, horóscopos, belleza, deportes, los TikTok más vistos, un makeover sorpresa y hasta alguien será sorprendido cuando le paguen su renta. Comenzamos. Hace varios días hice una convocatoria en mi grupo de bajando de peso con Iris y José Luis para realizar un makeover y la elegida fue Millie López. Ella, una fiel seguidora del grupo, Millie pesaba 237 libras y era una mujer que no era muy feliz con su peso. En su rostro tenía manchas, no tenía confianza en ella misma. Ahora Millie muestra una nueva imagen, bajó más de 110 libras. Ella y yo no nos conocemos, solo nos conocemos por teléfono y hoy nos conoceremos en persona. Pero antes, mi equipo de producción y yo queremos regalarle algo muy especial. Queremos hacerle un cambio de imagen total, pelo, maquillaje, vestuario y con la ayuda de grandes amigos de la familia de Iris Contigo, mi amiga Ruby es directora de la Academia Arby Cosmetics. Gracias por apoyar, mi amiga. Ya sé que Millie está ahí contigo. Cuéntanos cómo va todo. Hola Iris, estamos muy contentas de estar el día de hoy aquí. Hoy te voy a presentar a nuestro equipo. Aquí tenemos a Vanessa, que es experta en moda y tenemos a Roxana, que es nuestra estilista profesional. Atrás tenemos a Veros, que es nuestra asistente de Arby Cosmetics. Estamos tan felices de poder ser parte de esta gran transformación, Iris, que le vamos a hacer a Millie. Muy contentas y ahí te vamos a estar dando detallitos. Gracias, amiga Ruby, por ayudarnos y por tratarnos bien a nuestra invitada. Y bueno, más adelantito nos das un avance de cómo va quedando su transformación, porque estoy súper emocionada y ya quiero ver su cambio. Y bueno, ahora les tengo aquí a mi primer invitado. Es un doctor que se encarga de regañarnos cuando nos sentamos mal. Él es el doctor Cuevas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar aquí. Y ya que está aquí, pues queremos aprovecharlo. Y nosotras como madres preocupadas con niños en casa, porque pasan mucho tiempo en los iPads o en las computadoras, y sabemos que existen muchos trastornos físicos y mentales. ¿Nos podría decir cuáles son? Claro que sí. Uno de los factores más mayores que hay ahorita son los ataques de ansiedad. Otro es dolores de cabeza, espacios musculares, donde los niños no pueden mover mucho el cuello, amanecen torcidos, por decir así, a medios jorobaditos. El adormecimiento de brazos o de manos, se les entume las manos. También en el caso de los jóvenes deportistas que no llevan un entrenamiento constante, como usualmente lo hacen, ¿cómo les afecta? Especialmente les afecta por no poder socializar. Están acostumbrados a ir a jugar a un deporte, basquetbol, fútbol, tenis, natación. Entonces ya no pueden interactuar con otros compañeros. No están sudando sus cuerpos, no están sacando todas las toxinas. Claro. Cuando no pueden sudar. Es un factor mayor. Sí, sí lo es. Y nosotras, ahorita que tenemos a los niños tomando sus clases en línea, sabemos que pasan mucho tiempo en estos aparatos. ¿Cuál es el tiempo recomendable para que los jóvenes estén frente a estos aparatos, como a las computadoras, iPads? Sí, curiosamente ahorita el condado de, más bien la escuela de Los Ángeles, que es una de las escuelas, segunda escuela más grande de todo Estados Unidos, ellos están dando tres horas y media de interacción con maestro y alumno. Y después hacen dos o tres horas más los estudiantes. Y luego después el niño se va a la televisión. Sí. O se va a su teléfono. Bueno, entonces imagínate, ya son seis, siete horas más que le agregan a la postura. Y eso le está afectando más. Y aparte las tareas. Aparte las tareas. Las tareas, sí. Así es. Y aparte el juego, si quiere jugar. Pero ¿sabe qué? También tenemos preguntas de nuestra gente. Y Valentina López tiene una pregunta para usted. Adelante, Valentina. Hola, doctor. Mi nombre es Valentina López. Y mi pregunta es la siguiente. A mi hijo le duele mucho la cabeza y se le entumen las extremidades. ¿Eso es una lección a sus vértebras? Muchas gracias. Sí, no es exactamente la lección hacia las vértebras. Es una presión sobre el nervio. Que la vértebra, de tanto flexionarse tanto para poder ver para abajo, empieza a ocasionar presión hacia el nervio. Eso ocasionalmente hace que el niño tenga un poquito jorobita. ¿Qué es lo que pasa? Porque el peso de la cabeza pesa como un promedio de 10 a 12 libras. Eso le empieza a afectar más el peso sobre esas áreas. Sí, usted menciona sobre el peso de la cabeza, que aumenta. ¿Nos podría explicar un poquito más de cómo afecta ese aumento de peso? Sí. Imagínate que tenemos como una bola de boliche en nuestra parte de nuestro cerebro. Y nuestra columna vertebral está hecha en cuatro partes. En la curva cervical, la curva dorsal, la curva lumbar y la curva sacral. Es interesante de nuestro cuerpo humano porque el mismo peso que recibe esta vértebra es exactamente el mismo peso que recibe esta última vértebra. Todo y cuando tengamos una buena postura. Obviamente que con el pasar del tiempo, si el niño empieza a hacer esto, entonces ahora todo el peso que se iba a distribuir en cada vértebra, en cada disco, ahora se va a concentrar en esa área. Por eso, si afecta, por decir así, la cervical 5, empiezan los dedos a adormecerse poquito, empiezan los hombros a doler. En medio de la escápula, o que le decimos homóplatos, se empieza como a calentar un poquito la columna. Wow. Tenemos que tener mucho cuidado cuando miramos a los niños su postura, ¿no? Es por eso observar cómo camina el niño. Y cómo acomodarle sus aparatos también al momento de hacer sus tareas. Así es. Creo que también es importante. Así es, que tenga buena ergonomía. Muchas gracias, doctor. Es una información muy valiosa que ahora sé que tenemos que cuidar la postura de nuestros hijos. No se vaya, quédese con nosotros porque más adelante tenemos preguntas de nuestra gente. Usted en casita, quédese porque el doctor sigue con nosotros. Ya volvemos. Al regresar, Iris y José Luis presentarán la receta de la semana. Le vamos a echar una taza de queso. Y más adelante llega lo más pegajoso del TikTok. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y continuamos con nuestro invitado, el doctor Juevas. Gracias por continuar con nosotros en su programa Iris Contigo. Doctor, los padres que se acaban de dar cuenta que sus hijos tienen algún problema físico, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Qué podemos hacer por ellos? Poco a poco ir corrigiendo la postura. Ayudarles al niño a dormir con una sola almohada. Recordar que cuando dormemos, dormemos un promedio mínimo de ocho horas. Claro. Especialmente los niños, que dormen unos hasta diez horas. Entonces, que usen una almohada para que esta parte se mantenga con la curva hacia atrás. Ok. Tratar de que el cuarto esté completamente oscuro. Tratar de evitar que haya una televisión ahí para que no les esté afectando. Y, por ejemplo, cuando los niños duermen de día, porque yo tengo a mi niño que es más chiquito, Sebastián, de seis años, usualmente toma siestas de día, pero porque está acostado usando el iPad y se queda dormido y tiene una mala postura. ¿Qué puedo hacer ahí? Cuando hay luz de día y el niño, pues, duró mucho tiempo mal acomodado y se queda dormido de esa manera. Sí, poco a poco darle como un time out. Es decir, solamente vamos a usarlo por media hora y quizás llevar al niño a jugar un poquito con la pelota, jugar voleibol, hacer movimiento de brazos. Y si ve que su niño está un poquito deforme de la columna, de lo que he mencionado en este programa, llévalo con un doctor quiropráctico a que lo podamos revisar. Muchas gracias, doctor, por esta información tan valiosa que nos ha traído, que seguramente nos va a ayudar muchísimo en estos tiempos de pandemia. Oiga, doctor, ¿a usted le gusta la pizza? Me encanta la pizza. ¿Y qué tal la pizza de coliflor? No la he probado, pero me encantaría probarla. Bueno, usted sabe que tenemos un grupo en Facebook, un grupo de Bajando de Peso con Iris y José Luis, donde comemos muy saludable y quiero que me acompañe a ver este video. Seguramente le va a encantar. Oh. Entonces vamos a ocupar el queso, que le vamos a poner de esta piñuelta, que José Luis termina con el rallador, me toca rallar esto. Tenemos pepperoni, encontré este. Miren, no tiene azúcar, no tiene azúcar. Voy a picar los hongos. ¿Ya quedó? A mí me encantan los hongos. No, mira. Entonces vamos a picar los hongos. Yo voy a picar los hongos. Voy a picar chile de este verde. Oye, creo que es mucha, ¿eh? Que sea que menos... ¿Cómo que no? Pues a veces salió mucha. Y pues claro, no debe de faltar el chile, ¿verdad? Venga, se le encanta nuestra química. Sí, sí hay química. Oye, tú, 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 tú te volverías a casar conmigo si te volviera a proponer... O sea, o si no me hubieras conocido... O sea, deja cómo hago la pregunta. ¿Te volverías a casar conmigo? Oh, sí, claro. No, para mí que no, no lo dijo muy claro. Oye, sí, no le salió agua. ¿Cómo? No tiene agua. Ay, sí tiene, tienes que torcerle. A ver. Es que me dice como que no para que ella lo haga. Siempre acabo haciendo... Ay, está bien caliente. Que ya está rayada y medio así a humedadita. Le vamos a echar... Pero basta para que te vean y desponte acá. Ok. Ahí. Le vamos a echar una taza de queso. Luego, miren, aquí yo tengo ajo en polvo, tengo orégano, sal y albahaca. Entonces, le vamos a poner una cucharada de estas. No es de la del aceite, esta es una teaspoon, ¿ok? O sea, más pequeñas. Sí, de cada uno. Una de albahaca, una de sal, miren, ahí está. Oye, ¿por qué no se está aquí la sal, este, Himalaya? Porque está la sal de mar, porque está más, como más quebradita, ¿me entiendes? Más salada. Entonces, aquí una de orégano y una de ajo en polvo. Ahí está. Ahora, a esto, le vamos a echar los huevos. ¡Uy! Quita eso de ahí, échalo al zinc. Échalos. Dos huevos. Ahí está. Entonces, ok, esto ya está. Ok, ahora... Esto se va al horno. Bueno, esto no lo va a sacar delante. No. Ya está. Ahora, le vamos a poner nuestra salsita arriba. A ver, ¿qué va a tomar? Bueno, espero que a mi familia le guste. Te voy a probar la mía. Ay, que Dios les diga, ¿eh? Está un poco caliente todavía. ¿Sí? Sí. Voy a probar la famosa pizza de iris. Yo estoy en ayuno, yo no la voy a probar. Ay, gracias. Dicen que buen están mis hijas. Sí, están lindas mis hijas. Pero, préstame una servilleta, ¿no? Ven, Ana, te voy a presentar. Miren, esta es mi hija Analia, que ya casi está de mi vivo. ¿Qué es el tamaño? Hola. Hola. ¿Te gusta la pizza Analia? Bueno, no, no, no he probado. Bueno, pruébala. Pero, como ven, es bien chilera, miren. Aquí hay una salsa todavía para echarle a la pizza. ¿Quieres pizza, Ivo? De, de Cholula. ¿Qué? Cholula. Cholula, sí. Ok. Mmm. Mmm. Ay, tiene chile. Aquí está mi Junior, miren. Y te va a faltar el Sebas. Tenemos cuatro niños. Oigan, um. Esta pizza quedó delicia. Esta te quedó iris más buena que la otra. ¿Sí? Es que tenía más huevos. Sí, de verdad. Bueno. Ay, no, no, no la pongan tan cerca porque yo estoy en ayuno. Sí, sí, sí. Tienen que agarrar, eran dos cabezas de coliflor, era una cucharada de albahaca, una cucharada de sal de mar, era una cucharada de orégano y una cucharada de ajo en polvo. Todo lo mezclé con dos huevos, después de que rallamos y deshidratamos la coliflor, mezclamos todo eso, lo puse en el papel encerado, lo metí al horno como por unos 20 minutos y ya que estaba así como crujientito de arriba, le puse la salsa de tomate, la raos, le puse el queso mozzarella, le puse pepperoni, hongos, jalapeño y cebolla. Entonces, la volví a meter como por unos 7, 8 minutos y fue todo. O sea, súper fácil. Gracias a todos, buenas noches, compártanme su pizza si la hacen. Un beso para todos y que descansen. Nos vemos pronto si Dios quiere. Besitos. Dale un besito. Y bueno, ya estamos aquí de regreso después de ver nuestra pizza de coliflor, espero que les haya gustado y tengo aquí conmigo a mi chef favorito, una de las personas que pues siempre está a mi lado y desde que empezamos con el grupo pues siempre ha estado conmigo y le agradezco mucho a mi esposo que está aquí una vez más a mi lado como me gusta que esté. Gracias. ¿Cómo estás? Pues gracias por invitarme a tu show. Felicidades, Iris, de iniciar con este grupo hace ya casi dos años, ahora ya estás en televisión. ¿Cómo te sientes? Ah, pues bien contenta. Yo contenta y emocionada porque... Finalmente me vas a mantener. Oye, pero ¿qué te pareció la pizza? Me encantó la pizza, la verdad que cocinar contigo, comida saludable, es la verdad una maravilla. Aquí eres bien enojona, la verdad. Es que a veces me molesta que dice me encanta la comida saludable, la disfruto contigo, la prueba y no la vuelve a comer más. No seas mentirosa, Iris, la gente va a pensar que no me gusta tu comida. Desde que nos casamos yo no he probado tu comida, me encanta. Sí, sí, pero ahora dimos un cambio grande a nuestra alimentación. Sobre todo tú que comenzaste a perder mucho peso. Pues tú también. Sí, pero bueno, la gente de repente me dice que estoy gordo. No, déjenme decirles que antes de entrar en este estilo de vida estaba más gordo. O sea, entre yo y Paquita Lalbar no sabía quién iba de espalda. Pero la verdad ahora me siento mejor. Antes yo no podía hacer esto, cruzarme de pierna. Sí, es verdad. Ahora sí la barriga sin ningún problema. Sí, es verdad. Y aparte yo me siento muy contenta y me siento apoyada porque pues para mí es más fácil llevar un estilo de vida saludable junto con mi familia. Y pues cuando es con el apoyo de tu esposo, pues es mucho mejor. Así que... Pero no es fácil trabajar contigo, Iris, ¿eh? Eres algo especial. ¿A qué te refieres? No, porque cuando haces tus Facebook en vivo, yo te pongo, te hago el setup de las luces y de repente sudo la gota gorda. Y llegas tú y dices, no me gusta, cámbame todo para el otro lado. ¿Really? Cuando estamos a dos minutos de entrada. Es que si ya sabes lo que a mí me gusta, ¿por qué haces todo lo contrario? Para llevarte la contraria. Porque una vida sin contras no va a ser una vida. No, no, no. Es que siempre ha sido así. Entonces, yo he llegado a pensar que a lo mejor tú y yo nuestros signos no son compatibles. ¿Crees tú? ¿Tú qué signo eres? Yo soy cáncer. ¿Y yo? No sé. ¿15 años de casado si no sabe qué signo soy? No, tú eres capricornio. No, yo soy Aries. Por eso te dije Aries. Entonces, de Aries a cáncer hay una distancia enorme. Pero mejor que no lo aclare el profesor Julián. Bueno. ¿Verdad? A ver, a ver, profesor Julián. A ver, ¿qué nos tiene que decir? ¿Somos compatibles o valió o valió esta relación? Bueno, vamos a ver qué nos dice el profesor Julián. ¿Qué es el profesor Julián? Iris, no se preocupe. Tu relación sentimental es duradera y firme. Brilla con luz propia. Tu nombre es místico y universal. Recuerda que son los siete colores del arco iris, son los siete días de la semana y son los siete dones del Espíritu Santo. Y usted va a triunfar con éxito y prosperidad en esta vida. Vamos con el signo de Aries. Para los signos de Aries sale el haz de copas. El haz de copas le indica que tiene que hacer una transformación mental, espiritual y corporal en tu vida. Cambia tu entorno de tu casa y tus cosas y tu pertenencia y recárgate de energía positiva. La veladora que te recomiendo es el color verde para que afirme la naturaleza, afirme la fe y la sanación que tanto necesita. Vas a tener éxito para esta semana. Vamos con el segundo signo zodiacal, el signo de Tauro. Sale la carta del cinco de bastos. El cinco de bastos indica problemas, dificultades en tu lugar de trabajo y lo que haces o realizas. Cálmate y serénate un poco. La mejor recomendación que te haría y el mensaje del tarot es que te hagas un té de hierbabuena o de manzanilla. Tómelo por nueve días al acostarse y vas a recargar tu energía y vas a limpiar tu cuerpo internamente y externamente. Vamos con el tercer signo y nos indica para Géminis el diez de bastos. El diez de bastos nos indica avance, mucho trabajo, mucho esfuerzo, poco dinero. Esta carta te indica que tienes que hacerte una limpia con hierbabuena, albahaca y ruda por tres días consecutivos y vas a aprender una veladora de destrancadera para que se te abran los caminos en la parte laboral y mejores tu progreso. Vamos con el cuarto signo que es cáncer. Para los signos de cáncer nos indica el colgado, indica dificultades. Estás pensando mucho en el pasado, tienes muchos temores internamente y no deja avanzar tu vida espiritual. Sé libre como el aire, sé libre como los pájaros que vuelan muy alto. Tu éxito está muy pronto para llegar, vas a tener grandes cambios positivos. Crea en ti y no te dejes vencer por el miedo y por el temor. Para el signo de Leo nos vamos a indicar el rey de copas. El rey de copas indica para esta semana este mensaje positivo de esta carta que tienes que hacerte un baño en el mar para invocar a la diosa del amor, la diosa de la prosperidad que es Yemayá, para que se aleje las malas vibras y te calmes de ese coraje, de ese resentimiento que tienes a sus seres queridos en este momento que estás pasando por una etapa de dificultades y discordias. Vamos con el signo de Virgo, el sexto, nos indica el mensaje de las cartas del tarot. Dice para esta semana prosperidad, dinero que va a llegar, va a haber abundancia. Ese dinero que está retrasado va a llegar a tu vida. Recuerda, confía en tu trabajo, confía en ti mismo, llama a la prosperidad y piense positivamente y aleje los malos comentarios y no llame la ruina, no llame cosas negativas porque te vas a bloquear. Esta carta te indica prosperidad y felicidad para esta semana. El color que debe depender de la veladora es el color dorado para que atraiga el éxito, la prosperidad y el dinero que tanto necesita. Este fue el mensaje positivo del tarot para los primeros seis signos del Zodíaco. Continuamos contigo, Iris. Bueno, muchas gracias, profesor Julián, por aclararnos que sí somos compatibles. Sí, somos compatibles. Bueno, muchas gracias. No, espérate, 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 que tienes los comerciales. Te quiero regalar estas flores, Iris, para desearte el mayor de los éxitos. Ay, gracias. Y las pones a un lado de mi recámara. Gracias, te amo. Felicidades. Muchas gracias, te lo vio. Y no me vas a dar un beso. Sí, pero no en cámara. Bueno, yo creo que al regresar. Muchas gracias, quédense con nosotros porque regresamos con más de los signos zodiacales con el profesor Julián. Y ahora veamos un adelanto de la transformación de Mili. Ya pronto veremos su nuevo cambio. Al volver, entérate que cantante de banda se vistió de Jenny. ¡Soy terrísima! Y más adelante, una mujer será sorprendida en el estudio con un cheque grande. Ya volvemos. Pues la mamá de él trabaja, pero gana poco dinero. Ya estamos de regreso en Iris Contigo y seguimos con el profesor Julián. Continuamos con Libra. Con el signo de Libra sale la papisa, el arcano mayor. Indica que hay una fuerza negativa de positiva a frustrante. Es decir, deja tanto acelere, deja de pensar en los problemas cotidianos. Esta carta indica que debes de prender una veladora de color blanco y tener un poco paz de armonía, de progreso y bienestar. Crea en ti y no te dejes llevar por los temores y las dificultades energéticas negativas que inradian tu signo zodiacal para esta semana. Continuamos con el signo de Scorpio. Para el signo de Scorpio nos sale el caballo de bastos. Indica prosperidad, felicidad, cambios, noticias, viajes. Prosperidad que llega a tu vida. Confía en tu trabajo y declara prosperidad en la vida. Recuerda que la constancia vence lo que le has dicho no alcanza. No dudes. Esta carta del caballo indica que debes de cargar unas hojitas o flores de jazmín para que inradie la prosperidad y la felicidad que tanto usted necesita. Vamos con el signo de Sagitario. Para el signo de Sagitario nos sale la emperatriz. Indica prosperidad en su vida. Indica para estas personas nacidas bajo este signo, indica nacimiento, indica progreso, que su negocio va a progresar, su trabajo va a progresar. Hay buenas puertas abiertas a la felicidad y a la prosperidad. Esta carta le indica prosperidad para los nacidos de Sagitario. Vamos con Capricornio. Para Capricornio nos indica el dos de oros. Hay dificultades económicas. ¿Quién no tiene problemas económicos en este momento? La pandemia nos ha traído muchas tragedias a nivel mundial. No solamente usted está sufriendo. Hay muchas personas en el mundo con peores situaciones. La carta me indica aquí que usted debe confiar en el universo. Decrete cosas positivas en su vida. Atraiga la ley de la atracción. Todo lo que usted piensa, atrae. Si piensa negativo, vas a atraer desgracias. Piensa positivo, vas a atraer la abundancia en tu vida. El color que te merece es el color de los siete colores del arco iris. Un velón de siete potencias. Préndalo y pídale a Dios Padre Todopoderoso. Y reza el Salmo 23 para ya la prosperidad y la felicidad. Vamos con el signo de Acuario. Para los signos de Acuario sale la sota de espadas. Muchos problemas. Quédate calmado. No me confrontes. No llames problemas. No llames ruina más a tu vida. Controla tu carácter, tu margenio y tengas una compostura de prudencia y de serenidad. Porque los problemas atraen más problemas. La recomendación que le hago es que compres una veladora de color violeta para que transmute la energía negativa y atraiga la prosperidad y la felicidad. Vamos con el signo de Pisces. Para los signos de Pisces sale el dos de Copas. Indica nacimiento. Indica prosperidad en el amor. Buenas noticias. Buenas vibras. Tienes algunas dificultades con tu pareja. Hay discusiones con el amor. No valores la energía negativa en tu vida. Reconcíliate con tu pareja. Recupere el amor de tu pareja. Recupere el amor de tus hijos. Y brillarás con éxito y prosperidad. La carta del dos de Copas nos indica prosperidad y felicidad en la parte sentimental para los signos de Pisces. Hemos finalizado. Y este fue el mensaje positivo del tarot para esta semana en el horóscopo. Gracias, profesor Julián. Ya sabemos lo que nos depara el destino para esta semana. Y ahora vamos con los deportes con Rodrigo. ¿Cómo anda la acción deportiva? Gracias, Iris. Un gusto estar con ustedes. Arrancamos el segmento deportivo en el continente de Europa porque mañana se estará jugando la final inédita de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich. El equipo alemán llega a este encuentro con 10 partidos sin conocer la derrota y con un Robert Lewandowski que está a dos goles de igualar el récord establecido por Cristiano Ronaldo en el 2014 que anotó 17 con el Real Madrid. Y por otra parte continúan las buenas noticias para el PSG porque no solamente estarán jugando la primera final de UEFA Champions League sino que también podrán contar con el portero costarricense Keylor Navas que se recuperó de su lesión muscular. Y continuamos en el continente americano porque hoy se reanudó la temporada 2020 de la MLS. Aquí en Los Ángeles con el duelo entre Galaxy y LAFC en el estadio Bank of California. El equipo dirigido por Bob Bradley ya contará con la presencia de nada más y nada menos que Carlos Vela que por una decisión de salud decidió no disputar el torneo de la MLS Bag y esto fue lo que dijo el MVP de la liga. El que no entrenó con el Galaxy es Chicharito Hernández que sigue recuperándose de una lesión sufrida en Orlando y aún no se sabe cuándo podrá regresar. El que ya está listo es el capitán Jonathan dos Santos y esto fue lo que dijo sobre su lesión. Sabía que lo principal era mi salud, no estaba bien, no estaba al 100%. Por desgracia la lesión me salió justo unas dos semanas antes de ir a Orlando. No sabía que tenía una hernia pero bueno ahora sí ya estoy bien. Y porque no solo de fútbol vive el hombre, Oscar de la Hoya anunció que regresará al boxeo para enfrentarse a un rival que está en la élite del deporte. Los rumores son ciertos y voy a comenzar a entrenar en las próximas semanas, dijo el Golden Boy para ESPN. Y porque nada es eterno, hasta aquí llegamos con el segmento deportivo. Seguimos contigo Iris del otro lado del estudio. Gracias Rodrigo. Y ahora Víctor Alonso, el experto en TikTok. Gracias Iris. Y como lo mencionamos, es el momento de ver lo más trendy de la semana en el TikTok. Empezamos con la sorpresa de ver a Jason Derulo junto con Will Smith. Sin duda fue un TikTok que gustó bastante. Y quien nos dio una muestra de lo oxidada que está, es Thalía. Veamos por qué. Ahora yo no quiero. No, tranqui. Yo perreoso. Yo perreoso. Y qué me dicen de Edwin, el vocalista del grupo firme que se mostró muy... Se mostró muy bueno. Veamos mejor. Y los que han revolucionado todas las plataformas digitales es el mariachi gama. Y en el TikTok al ritmo del mariachi loco, demostraron que este mariachi sí está algo loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. Por último tenemos al tiktoker e influencer Kuno, que con su challenge al ritmo de 4K ha dado la vuelta por todo el mundo. Veamos de qué se trata. Y usted en su casa también se puede unir utilizando el hashtag iriscontigo y los mejores de la semana aparecerán aquí. Pero antes de irnos, ¿por qué no vamos con Iris allá a nuestro estudio para ver qué tan bien lo hace? Vamos Iris, te estamos viendo. No, 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 a mí eso del baile no se me da. Hago así solamente en la cocina picando cebolla. Pero muchas gracias, muy buenos tus TikTok. No se vayan, quédese con nosotros porque regresamos con más. Al volver, entérate en qué anda metida la señorita Laura. Yo hablo de lo bueno, lo malo y de lo feo porque el público se merece que yo dé mi posición. Y también ya pronto veremos el nuevo cambio de imagen de la invitada de Iris. Ya casi estamos listas y aquí tenemos a nuestra experta en moda que estamos escogiendo. ¿Qué se va a estar poniendo, Milly? No le cambies. Continuamos en Iris Contigo. ¿Y a quién no le gusta el chisme? A mí no me gusta, pero me entretiene. Ahora, lo mejor del espectáculo con Maguichap desde México. Adelante. Lo más importante de lo que hay en la semana, en los espectáculos, les digo que Enrique Guzmán nos confesó en exclusiva que Alejandra Guzmán, al parecer, ya está haciendo las paces con Frida Sofía. Creo que está relacionándose con Frida, es decir, no sé, ni quiero saber de eso. La que tiene problemas es Frida, no Alejandra. Alejandra también tiene su carácter, o sea, no creas que son cosas que vienen solamente de un solo lado. Pero, pues, así es la vida y así están las cosas. Otra de las notas más importantes de la semana fue Cristian Nodal y Belinda, que, bueno, ellos siguen presumiendo su disqueamor. Que, bueno, se me hace que hay mucha lana de por medio, porque ya está, tanto la mamá de Cristian Nodal como la mamá de Belinda ya dijeron, sí, ay, sí, bravo, bravo, bravo. Y, bueno, ya vieron estas imágenes. Como, fíjense muy bien cuando Belinda se acerca, le da el beso y se hace para atrás. Entonces, ay, ahí se me hace que hay mucha lana de por medio. Pero, bueno, eso es lo nuevo de Cristian Nodal y Belinda. Otra de las notas que salió en esta semana fue de Irina Baeva y Gabriel Soto, que fueron a la Procuraduría aquí en la Ciudad de México a levantar una denuncia contra Laura Bozzo. ¿Por qué? Porque Laura ha hablado muy mal de Irina Baeva. Y ellos, entonces, la acusaron de amenazas y difamación. Sí, pues simplemente es, te digo, una denuncia de personas que hablan sin fundamento, con agresiones, no solamente de mis hijas, sino de mi pareja. Y es el proceder, ¿no? Pero te digo, mi abogado les puede dar más detalles. Y, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que no íbamos a tener a Laura Bozzo? ¡Claro que tenemos a Laura Bozzo! Vean nada más cómo respondió. Si hay algo que Laura Bozzo no va a dejar jamás es de hablar. Yo hablo de lo bueno, lo malo y de lo feo porque el público se merece que yo dé mi posición y mi respuesta. Esa es una cuestión legal y que, pues, en este momento... Bueno, pues ya lo saben lo mejor que pasa en los espectáculos semanalmente. Aquí se los voy a dar. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Maguicha, por esos chismes de la farándula que a todos nos encantan, porque cómo nos entretienen, ¿verdad? Y, bueno, ni qué hablar de la señorita Laura, que le encanta andar metida en cada lío, empezando, pues, del robo que le hizo del nombre de Sin Censura a mi marido. Pero, bueno, cambiando de tema, la sexualidad. La sexualidad es parte importante de la vida a cualquier edad. Y hablarlo con nuestras hijas nos resulta aún más difícil. Me acompaña hoy la doctora Temis de la Peña Wing. Bienvenida, doctora Temis. Encantada. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Doctora Temis, ¿en qué momento empezamos la conversación con nuestras hijas? Yo ahorita soy madre de dos adolescentes. Tengo a Analia de 14 años y a Cherlyn de 13 años, y me cuesta empezar este tema. ¿Cómo lo comienzo? Ok, bueno, yo creo que lo importante, el punto de partida en cualquier cosa que hacemos en la vida, es la actitud. Entonces, puede haber una actitud de confianza o de desconfianza. Aquí lo importante es empezar con una actitud de confianza y explicarles que ya pasaron juntas dos etapas muy importantes para convertirse en adultas, que fue la infancia y la niñez, y entran a la última etapa antes de convertirse en adultas. Entonces, importante entrar con esa confianza. Es una etapa diferente en la que se van a vivir cosas muy diferentes. Y ahora ya hay muchas más herramientas, más comunicación, más libertad. Estamos en una época muy diferente. Entonces, yo creo que se puede vivir de manera muy linda la adolescencia y las madres acompañar a las hijas. Y también la adolescencia, pues, viene acompañada de cambios físicos y emocionales, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarlas con estos cambios? Porque son cambios fuertes. Claro, sí. Las hormonas están a todo lo que da. Es un movimiento impresionante de hormonas y eso genera, claro, cambios emocionales muy fuertes. ¿En qué momento usted nos aconseja llevarlas a un doctor? Claro, cada niña es diferente. Entonces, hay que observar mucho, escuchar mucho y no es conveniente decir porque tiene 12, porque tiene 13. La adolescencia se puede dar a los 8 años o se puede dar a los 17 años. O sea, cada ser humano es diferente. En las familias va siendo diferente, en las culturas, la comida, muchas cosas influyen. Entonces, lo importante es observar a cada hija, ni siquiera a dos y dos están entrando a la adolescencia. Cada una es diferente. O sea, ni siquiera compararla. Al hablar yo con mis hijas del tema de la sexualidad, a veces siento que estoy fomentando a que empiecen su vida sexual. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocada? No, de ninguna manera. O sea, ellas se va a observar como tienen ritmos distintos, como cada una entra a esa etapa y lo importante es ver qué preguntas tienen. Abrir ese espacio para que ellas puedan preguntar con mucha confianza y decírselos, ¿no? O sea, estoy aquí para ayudarte a esta etapa, para que la pasemos juntas, para que tengas la información adecuada a lo que estás sintiendo. Todo va a haber muchos cambios. Entonces, lo que estás sintiendo, tenme la confianza y yo te puedo ayudar o conseguimos a los especialistas que te puedan ayudar. Pero siempre tenme la confianza porque también hay mucha información en las redes y con los amigos y en todos lados. Entonces, dejarles muy claro que está la mamá para ser ese apoyo de confianza porque la mamá quiere lo mejor para la etapa. Sí, de hecho, es una de mis preguntas, ¿cómo podemos lidiar con esta presión que tienen de las amigas, de las redes sociales, de toda la tecnología con la que lidian a diario? Claro, y aparte es una época, la adolescencia se caracteriza porque entra en una época en la que el socializar es muy importante. Entonces, toman un papel muy importante los amigos, las amigas, de hecho, es muy importante que estén en grupos y es muy conveniente, por ejemplo, para que sean grupos que les va a ser muy bien, encontrar si les gusta mucho algún deporte, si les gusta mucho algún arte, estar en clases porque estos son grupos con los que se identifican y empiezan a crecer juntos y también es más conveniente porque el tipo de información que maneja es parecida por el tipo de personalidad. Sí, sí, claro, tienes mucha razón, yo me estoy aprendiendo, me estoy informando porque, como le digo, tengo a dos adolescentes en casa y me cuesta tocar estos temas, pero muchas gracias. Para finalizar, doctora, ¿qué recomendaciones nos puede dar a nosotras las madres acerca de este tema? Bueno, pues estamos en el siglo XXI, es muy diferente de cómo era antes, tenemos muchas ventajas y entonces hay que aprovechar esas ventajas para que sea una etapa que se viva plenamente porque mucho hemos vivido con mucha prisa. Las mamás pueden entender que de repente tienen al bebé y dicen, ay, ya que crezca, y luego, y creció rapidísimo, y luego es niña y, ay, ya que crezca, de repente ahorita ya es adolescente. Entonces ahorita la etapa de la adolescencia podría ser una etapa en la que ya ahorita después de la pandemia que hemos tomado una conciencia diferente, el tomarlo con más calma, el vivir cada momento, tanto las dificultades como los gozos, vivirlos juntos así y sin tanto juicio. O sea, yo creo que estamos en una época en la que ya no es de juicio, es de colaboración entre todos, de comunicación, y se puede hacer, y yo creo que un buen comienzo es las madres con las hijas adolescentes. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctora, por esta información tan valiosa que nos ayuda muchísimo, sobre todo a mí, que tengo a mis hijas, ¿verdad? La esperamos la próxima. Esta es su casa, le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy y es bienvenida cuando guste. Encantada por la invitación. Muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias. Y ahora, después de tomar nota y toda esta información, vámonos con Rubí. Vamos a ver cómo va nuestra invitada, Mili. Iris, y aquí estamos ya terminando con la transformación de Mili, y aquí tenemos a nuestra experta en moda que está escogiendo el vestuario que va a estar llevando Mili. Nos miramos pronto. Muchas gracias, Rubí. Ya estoy ansiosa de conocerla. No se mueva, que ya volvemos con una historia que a todos nos ha tocado el corazón, pero hoy se llevará una grata sorpresa. Al volver, conoce la conmovedora historia de una mujer que recibirá una grata sorpresa. Ya estamos de vuelta en Iris Contigo. Gracias por seguir con nosotros. Este segmento es uno de mis preferidos del día de hoy. Quiero que conozcan a Glenda Flores y su conmovedora historia. Los invito a que vean este video. Hola, mi nombre es Glenda Flores. Tengo 41 años. Tengo nueve meses de embarazo y le estoy pidiendo ayuda a Iris Contigo. El nombre de mi esposo es José María Trochas. Tenemos cuatro años de estar juntos. Mi esposo en el mes de julio tuvo un accidente y él cayó en un cemento y él se fracturó mucho su cerebro y quedó inconsciente prácticamente. Y hasta ahorita, pues, está recuperándose, no de un todo. Un martes en la madrugada, él me dijo que lo llevara al baño. Entonces, él, cuando yo lo llevé al baño, se encerró en el baño y le dije, no te encierres porque te vas a caer. Y cuando abrí la puerta, lo vi que se iba para atrás. Y en lo que se va para atrás, yo como pude, lo sustuve así con las manos y empecé a gritar. Y empecé a gritar a la suegra y al cuñado que me ayudaran a sacarlo, pero no lo podíamos sacar. Y ya cuando lo acostamos en el suelo, no podíamos acostarlo. Y él empezó a vomitar sangre y tiraba los pegostes de sangre coagulados. Y ahí fue cuando yo empecé a llorar y le dije, Cristo te ama, todavía no te vas. Y él solo me quedaba viendo para arriba y llorando también porque él lloró ahí en ese momento. Pues es mi primer bebé que voy a tener a los 41 años y no quiero arriesgar la vida de mi bebé en irme a trabajar y lo pueda perder también a él. Si eres contigo, necesito ayuda, pues mi marido no puede trabajar en estos momentos. Si viene mi hijo también en camino, pues no tenemos dónde sacar el dinero. Debemos biles que tenemos que pagar y vivimos en un cuarto pequeño y no tenemos nada para nuestro bebé. Tenemos a Glenda aquí con nosotros. Bienvenida, Glenda. Gracias por estar aquí. Sabemos que estás a punto de tener a tu bebé. Sí, cuéntanos cómo te ha afectado todo lo que está pasando. Bueno, les doy las gracias a ustedes por traerme también acá. Pues todo me ha afectado. Lo de mi marido me ha afectado más. Y ahorita embarazada yo he estado pendiente de él porque realmente no hay nadie quien esté con él cuidando. Y así embarazada yo me he desvelado y le pido a Dios que me dé más fuerzas para seguir adelante con todo lo que tengo que pasar. El proceso ya después de haber tenido mi bebé, no sé qué vaya a pasar. Primeramente, Dios, mi parto sea algo normal. Este, no sé, solo le pido a Dios que me dé fuerza. Sabemos que tu situación económica está muy afectada y eso te afecta a ti emocionalmente también, porque ahora tienes una carga, cargas múltiples sobre ti. ¿Tú qué le pides a Dios, Glenda, aparte de que arregle tu situación económica? Pues le pido a Dios que yo sé que voy a salir de todo este problema y que me dé fortaleza, que me dé más sabiduría también para alcanzar más de él, porque yo ando en los caminos de Dios. Sí, todo va a estar bien. Yo soy madre, tengo a mis hijos y la verdad me puedo poner en tus zapatos la situación tan difícil por la que estás pasando, pero Dios tiene solución para todo. Mucha fuerza, tu bebé que va a estar bien. Es tu primer hijo, ¿verdad? Entonces me imagino que ha de ser una experiencia difícil tu primer embarazo y con la situación. ¿Cómo se encuentra tu esposo actualmente? Pues, ha perdido conocimiento. ¿Y qué tal la familia? ¿No tienes ayuda de nadie? Pues la mamá de él trabaja, pero gana poco dinero y de ahí no hay más entrada de dinero. Yo no trabajo, porque él me mantiene por los momentos. Supimos de tu caso y tenemos unas amistades de la familia y de aquí del equipo que al escuchar tu historia ellos se conmovieron muchísimo. Y ellos están aquí porque ellos te van a dar un poco de alivio. Sabemos que tienes muchas cargas encima sobre ti, pero vienen a quitarte un poco de ello. Y ellos están aquí, nuestros amigos de PHP, Flor y Cristian Orellana. Le doy mil gracias. No, gracias a ti por estar aquí, por abrir tu corazón y ellos están aquí. Ok. ¿Cómo estás, mano? Bien, bien acá. Gracias por estar aquí. Por qué. Saludarte. Venimos y gracias, Iris, por invitarnos a tu show. Gracias por venir. Más que todo estamos agradecidos también por lo que estamos tratando de representar el día de hoy, que es darle la mano a alguien que necesita. Exacto. Y más que todo porque a eso nos dedicamos hoy en día también. Mi esposa y yo tenemos cuatro hijos. Y la compañía que nosotros representamos se llama People Helping People, que es en español a personas ayudando a personas también. Entonces, es lo que queremos hacer el día de hoy. Entendemos por lo que Glenda está pasando y queremos, Glenda, de nuestra familia, de parte de la compañía también, darte una donación para poderte dar un alivio, ahora que estás a pocos días, de dar a luz a tu hijo. Te queremos regalar para ayudarte con tu renta y tus billes, mil dólares, que ojalá y te puedan ayudar en mucho para este bebé que viene en camino, para que puedas darle un apoyo a tu familia. Gracias. Les agradezco de corazón y que Dios lo bendiga. Y a todos ustedes, los que están aquí, también les doy las gracias a Iris Contigo, a José Luis y a Juan Carlos también, y que él ha estado ahí apoyándome. De mi esposo, los de la producción. Y a todos los de la producción, les doy las gracias y que Dios les bendiga y que les siga bendiciendo más de lo que ustedes puedan dar. Y a ustedes también. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Glenda. Pues tú no sabes nuestra historia, pero nosotros también somos papás. Tenemos cuatro hijos. Entendemos tu situación, no es fácil. Y esa es una de las pasiones que nosotros tenemos. Por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, que es seguros de vida, dar información a las personas, a los latinos. ¿Qué hacer en caso de una emergencia? Prepararnos en caso de una emergencia. Dentro de una póliza que tiene beneficios en vida. Ahora ya no estamos hablando de muerte, sino hablamos de circunstancias como lo que pasó con tu esposo. En un accidente, una enfermedad, poder tener esa ayuda económica para que no personas como tú no estén pasando esta situación. Estamos contigo, Glenda. Vamos a seguir apoyándote. Esto es solo el inicio. De parte de mía, de mi esposo, mi familia, de PHP Power Team, te damos esta donación nuevamente y vamos a estar contigo en este proceso. Gracias de todo corazón. Les agradezco y no sé qué más puedo decir, pero les brindo las gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Flor y Cristian, por estar aquí el día de hoy ayudando a Glenda, que sabemos que eso se dedica, en verdad, a ayudar a las personas. Glenda, ¿qué vas a tener? Niña o niño? Varón. Varón. Wow, ¿ya le tienes el nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Se va a llamar José Isaias. Ah, bueno. Bienvenidos. La próxima vez te esperamos aquí con el baby en brazos y con tu esposo. Muchas gracias por estar aquí y regresamos con nuestra amiga Millie, que ya está lista por ahí del grupo de Bajando de Peso con Iris y José Luis. Y estoy súper emocionada por ver su nuevo cambio. Al volver, ya viene en camino al estudio la invitada con su nuevo cambio de imagen. No te lo puedes perder. Ya estamos de regreso en Iris Contigo. Este es el último segmento del programa y aquí me acompaña Ruby Vargas con parte de su equipo. Gracias, Ruby, por haber acudido al llamado. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que le hiciste a Millie? ¿Cómo está? Amiga, yo feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes y ser parte de esta hermosa experiencia. Yo he trabajado en muchos makeovers, pero este, Iris, es uno especial. Es uno especial porque te tacha, te llega a lo más profundo de ti, de ver esa sonrisa, de ver esos ojos llenos de brillo, de ver esa mirada llena de esperanza. Fue un proceso de un equipo. Aquí tenemos a nuestra experta en pelo, que nos ayudó con todo lo que fue la transformación del cabello, Roxana. Gracias, Roxana. Bienvenida. ¿Cómo viste a Millie? Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, la transformamos completamente. Le hicimos rayito, le hicimos color, le cortamos el cabello, le secamos. Una transformación completa. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo se mira? Se ve preciosa, amiga. También tuvimos... Que soy ansiosa por conocerla. No la conozco aún. Espérate tantito que te la voy a traer y te vas a quedar impresionada. Oh, my God. Ya, ya, aquí. No puedo esperar más, ¿sí? Acaba de llegar aquí una belleza, Millie. ¡Millie! ¿Cómo estás, Millie? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por todo. ¡Qué bella! Pero qué bella dejaron a Millie. Pátale por aquí, Millie. Millie, te ves divina. Gracias. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es para ti este cambio? Platícanos un poquito de... Sabemos que traes un cambio enorme detrás de esta imagen y platícanos un poquito de todo eso. Gracias a ti. Gracias a José Luis. En verdad, el apoyo de ustedes ha sido grande para mí, para terminar mi sobrepeso. En realidad, yo he venido luchando por mucho tiempo con mi obesidad. Mi problema de obesidad no ha sido fácil. Y gracias por el apoyo de Verde infinitamente. Gracias a ti. Millie es una de las integrantes de nuestro grupo Bajando de Peso con Iris y José Luis. Ella es de las primeras integrantes que tuvimos en nuestro grupo y sigue ahí. Y estoy tan emocionada. Te ves bellísima, Millie. Gracias. ¿Cuántos libros bajaste? Yo estuve en un peso de 237 libras. Ahora peso 110. Y estoy todavía tratando de llegar al peso normal. He aumentado 4 libras. Te recuerdas que te dije y tú me dijiste, ten cuidado porque vas a subir de peso. Sí, yo las cuido mucho. Y sí, subí 4 libras. De verdad tengo que bajarlas porque aquí están. Y platícame, ¿qué te dice tu familia, tus amistades? ¿Qué te dicen? Todo el mundo me dice que me veo diferente y gente que no me ha visto por un tiempo no me conocen. Hasta que digo algo, me saludan y hablan conmigo. Pero me siento bien, estoy en la mejor salud posible. Mi médico de cabecera que ha sido mi médico por 33 años es el más feliz de todos. Ay, qué felicidad. Mi familia, mi esposo, se pone un poco celoso. Ay, yo sé, yo sé. Estoy muy contenta, Millie, porque hemos estado siguiéndonos en las redes sociales y he visto no solamente tu cambio físico, sino emocional. Entonces el día de hoy también te tenemos la sorpresa a ti de que te mires tu nueva imagen. A ver, Rubí, vamos a llevarla. Reina, no se ha visto. Vamos, ella se va a mirar hoy. Oh, my God. Ay. Oh, my God. Gracias. Gracias, Iris. Gracias. Reina, Millie, te ves bien bella. Me da mucho gusto que estés contenta y yo estoy más contenta. Y estos cambios son los que nos motivan siempre. Gracias, Rubí, Rosana. Gracias por cuidar de Millie, la dejaron más bella aún. Iris, pero esto no termina aquí. No me digas. No termina aquí para Millie. Qué tramo. La tenemos más sorpresas el día de hoy. Y vamos a empezar con unos regalitos de nuestra asesora de imagen, que se llama Vanessa. Te mando estos regalitos, mi reina. Todo un wardrobe nuevo para ti, para que sigas luciendo hermosa. Y todo esto es de nuestros amigos de Royals Boutique. Ok. Te los vamos a poner. Te los ayudas. Y nuestra querida hermosa estilista también te trajo un regalito. Te traje un regalito. Para que sigas cuidando tu cabello con gusto. Un placer. Que lo disfrutes. Y también, mi reina, te traemos toda la colección de Iris Collection de RV Cosmetics. Y en esta bolsita encontrarás todo para que te sigas poniendo hermosa, más hermosa de lo que ya estás. Y muchísimas gracias por dejarme ser parte de esas transformaciones y por darme esta satisfacción de ver su sonrisa. Está linda. Quedó divina con esas pestañas de la colección de Iris Collection, ¿verdad? Es la estilo grey. Y el labial también, amiga. Y su labial balance. No, gracias, Millie. Gracias, Rosana, por hacernos a las dos este sueño realidad, tanto de Millie como mío. Bueno, pues fue un gusto, Millie, conocerte y te ves bella. Bella, sí, ya, sí. Y gracias, chicas. Gracias por estar aquí, por ser parte de todo esto. Gracias a todos. Espero que se hayan divertido como yo en este programa. Recuerden, cuando se sientan que nadie las escucha, aquí tienen una mano, amiga. Arriba el ánimo. Son hermosas, valen mucho ustedes. Son las reinas del hogar. Que Dios me las bendiga y recuerden, Iris siempre contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!